Pero me llevé el orgullo que a nadie le gané un peso y por eso estoy conforme que mi padre la vida que él me ha dado. Así se expresa doña Clemencia López del trabajo que por más de 80 años ha realizado, trabajo que la ha llevado a recorrer cientos de kilómetros por senderos y montañas, sin importar el clima o la hora, para asistir en su parto a las mujeres que han demandado de sus servicios. Ella nos cuenta la historia de cuántos partos atendió, cuántas personas ha visto nacer atraído a este mundo prácticamente, a cuántas mujeres ha ayudado y la verdad que en el área rural eso es algo fundamental. Doña Clemencia es habitante de la comunidad rural Puertas Azules en la zona de Miraflor del municipio de Estelí y a sus 113 años esta bella dama está satisfecha por haber dedicado 83 años de su vida a ser partera. Lo habla el labor que aún ejerce. Trabajaba duro y salía de mi casa y me iba a meterme a otra parte. Y allí venía de noche a hacer cena y decía a mi marido, y entonces le decía, no se preocupe, para eso he aprendido. ¿Cómo asistí tanto yo, todo eso, por las lagunetas, por el círculo, todo eso yo, ahí andaba yo, mire, y aquí estoy todavía? Para el Ministerio de Salud, Doña Clemencia ha sido una gran aliada en la zona de Miraflor. Sus deseos de aprender, su amor, dedicación y constancia le han convertido en un ejemplo a seguir para el Ejército de Batas Blancas. El trabajo de ella ha sido gratuito, de una manera voluntaria, por amor al ser humano. Los pinos, robles y orquídeas de la zona contarán la historia de una mujer longeva que llenó de amor, alegría y vida a los hogares de Miraflor. Para nosotros es un honor conocerla y además de conocerla, compartir algunos momentos tristes y agradables también para ella como para nosotros. Ella me atendió en los partos que tuve, no anduve en los centros ni en el hospital, ella me atendió, que es una mujer humilde, de corazón y sincera, trabajadora en primer lugar. A su edad, Doña Clemencia aún se gana la vida con artesanías de bambú. Quizás si hubiese cobrado por cada mujer asistida en el parto, poseería riquezas terrenales, pero manifiesta que su pago se encuentra en la satisfacción de servir en este Lilenin Muñoz lo que se vive.